María Patiño anuncia la fecha de estreno MediaFest Night Fever, que afectará al deluxe. La segunda edición del MediaFest de Telecinco, que llevará por nombre MediaFest Night Fever, se estrenará el viernes 11 de noviembre. Así lo ha desvelado María Patiño este domingo durante la emisión de Socialite al anunciar que el concurso contará con la presencia de una estrella. La presentadora no ha ofrecido muchos detalles al respecto. De hecho, simplemente ha dicho que el estreno se producirá el viernes. No obstante, lo más probable es que se emita por la noche, en horario de máxima audiencia. Y ello implicaría que el deluxe que actualmente se emite los viernes a las 22 en punto tenga que buscar otra ubicación. Si MediaFest Night Fever ocupa la noche del viernes, el deluxe podría regresar al primetime del sábado. Que ha quedado despejado desde que el programa de Carlota Correrera, ¿Quién quiere ser mi padre?, se viera relegado a la madrugada con algunos cambios importantes que lo han dejado reducido a su mínima expresión. Así será el MediaFest Night Fever, las tertulianas Anabel Pantoja, Ana María Aldón y Lidia Lozano, las periodistas y presentadoras Irma Soriano y Carolina Ferre, el cantante Rasel, el exjugador de Rugby y actor Jaime Napa, y el redactor de Sálvame Germán González. Serán los grandes protagonistas de estas galas especial que conducirán Jorge Javier Vázquez y Adela González y que MediaSet España produce en colaboración con la fábrica de la tele. Cantar mano a mano con artistas profesionales, exhibir sus capacidades coreográficas enfrentándose a diferentes estilos de baile. Transformarse, desfilar y actuar como auténticas drag queens y conquistar a la audiencia a través de su sentido del humor serán los objetivos para los que los ocho participantes tendrán que prepararse cada semana con la intención de conquistar a un jurado de expertos. Reconocer al mejor artista tricentésimo sexagésimo del MediaFest Night Fever. La primera temporada denominada Sálvame MediaFest se estrenó el pasado mes de junio y fue una especie de concurso en el que los colaboradores de Sálvame interpretaron algunas míticas canciones del panorama musical español junto a sus conocidos artistas. El programa fue visto por una media de 1,245,000 espectadores, 13,6% de cuota de pantalla.